De media, desde que hay los primeros diagnósticos, que ya me imagino que serán como en tu caso, que hay algo evidente que está pasando, ¿se sabe qué esperanza de vida cuál sería? Hablan entre 3 y 5 años. Pero eso, ¿estamos hablando de gente que no tiene recursos? Sí, en general. Haciendo la media de todos. La media de todos está entre 3 y 5 años. Yo estoy seguro de posiblemente, si tuviésemos las ayudas, yo creo que cuando llegue el momento de hacerte la tráqueo... Se alargaría mucho. Se alargaría un poco más. Mínimo un poco más. Y yo estoy seguro que quizá haya gente, incluso, que sin quererse hacer esa tracheostomía, el hecho de vivir ese tiempo que van a estar con la enfermedad, con la sensación de que hay ayudas, de que se siente protegido, de que realmente se ocupan de ti, porque tú también has cumplido todos los derechos y todas las obligaciones, lo que haría, como mínimo, es que el tiempo que estemos con la enfermedad tenga una calidad muchísimo mayor. Y sobre todo mentalmente. Porque físicamente ya sabemos que la enfermedad te liquida. Pero mentalmente ese proceso es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué no? Lo estamos hablando, por desgracia, en algunos compañeros se lo llevan 4 meses, o en 6 o en 8. O sea, hay helas muy rápidas. También, sí, sí, sí. Muy agresivas. Sí, es curioso, ¿no? Porque estamos hablando, en teoría, hablan de una enfermedad minoritaria, pero con una variabilidad increíble. En los síntomas, en los inicios, en el tiempo. ¿Es dolorosa? No. Y esa es una suerte. No hay dolor. Esa es una suerte. Yo a día de hoy aún no he tenido dolor. Normalmente el dolor aparece en un afectado de ELA como consecuencia de estar mucho tiempo, cuando te quedas inmóvil, en la misma posición. Aparece también cuando tus extremidades empiezan a tener espasticidad, se llama. Vamos a decir que se bloquean, se empiezan como a endurecer. Y entonces ahí requiere de fisioterapia, de ayudarles a movilizar y a estirar. Y ahí aparecen los dolores, ¿no? Pero yo, por suerte hasta ahora, y no es poco, con el tiempo que llevo, no he tenido un momento de dolor. Entonces lo que tú vas notando es como más debilidad de las extremidades que no te aguantan. No hay un momento en el que no es que duela, sino que simplemente ves que no puedes aguantar. Eso es. Perdes fuerza. Es curioso, sí. Las relaciones pierdes fuerza y cosas que hoy podría hacer, de pronto, mañana o pasado, dejar de poder hacerla. Entonces es una adaptación prácticamente continua. Que todas las personas, ya cuando vamos cumpliendo unos años, entiendo que uno va empezando a sentir que se deterioró lentamente, va apareciendo. Incluso sin aparecer una enfermedad. Pero en nuestro caso, vamos a decir que yo diría que esa progresión se acelera y esa pérdida es brutal en muy poco tiempo. Porque incluso estamos hablando de mi caso, que estamos hablando de una, en teoría, progresión lenta. Y claro, yo aquí a mí me has visto, yo llevo casi dos años Jordi con una silla de ruedas. Y yo hace un mes aún más o menos comía. Me podía coger la cuchara y levantar y comer, ¿no? O pinchar con el tenedor y comer. Hoy ya no puedo. Entonces, ¿qué es imprescindible y qué es lo que yo tengo y me hace sentirme un privilegiado? Pero, en mi caso, la familia es muy cerca. En este caso, mi mujer, mis hijos, pendientes de ti, de darte absolutamente todo lo que necesitas, 24 horas al día y con todo el cariño. Que eso conlleva, ¿no? Y yo esto es algo que... Parece de las pocas cosas que no me voy a sentir bien, ¿no? Y es, sobre todo a mi mujer, poderle devolver ni un 10% de todo lo que ella, no solamente en este periodo de enfermedad, me ha dado. Y eso no lo voy a llevar bien. Pero lo que trato es, pues, de estar lo mejor posible para que también su día a día sea dentro de la dificultad el mejor posible, ¿no? Pero hay algo que, al final, yo creo que tú estás mostrando, y gente como Jordi, Sábate, ¿no? Que es ese optimismo, alegría, ganas de vivir. Jordi, que es un caso mucho más avanzado que el tuyo, él ya se tiene que comunicar con los ojos y un aparato que, con eso, pues, hay como una voz de lo que endo. Pues, él tiene un sentido de humor increíble. Y que lo tiene real, que no es un papel... No, no, no. Porque tú lo has tratado en persona y es así, es un cachondo. Así es. Las ganas de vivir y de aguantar y de seguir aquí los años que sean. Hay un caso de un guitarrista, Jason Becker, que desde jovencito tiene Ela y sigue a día de hoy componiendo, está vivo. Debe ser un caso extraño porque lleva muchos años. La Ela, entonces, tiene un momento en el que se detiene cuando ya el cuerpo, vamos a decir, que ya deja de... Ya no hay fuerza física en ningún lado, incluso en la cara. Ahí se para. Entonces, cognitivamente, no hay un deterioro nunca. A ver, no nunca, no podemos hablar de nunca, porque hay un porcentaje muy, muy pequeño que se suma, vamos a decir, a los síntomas que te genera la Ela, una demencia. Pero es un porcentaje muy pequeño. La mayor parte, nuestras capacidades cognitivas no se ven afectadas. Entonces, claro, yo lo que... Como te decía antes, nosotros lo que acabamos sintiendo es que lo esencial del ser humano lo tenemos. Y es eso lo que hemos hablado antes, el comunicarnos, el emocionarnos, el poder sentir, aunque nos cuesta a veces, bueno, pues a través de los iris y esa pantalla, poder hacerlo, transmitirlo. No es una broma ni que sea. Pero sí, pero tú sientes lo que está ocurriendo. Entonces, claro, eso cuando no tienes otra cosa, te agarras a ello. Y yo lo veo en compañeros y compañeras que se han hecho ese atracheo y que realmente les ha dado la posibilidad de estabilizar un poco la enfermedad, como tú decías, ya en una posición, ya en una situación inmóvil prácticamente, pero sintiendo que la vida aún merece la pena. Sí, claro.